Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del jefe del primer comando militar regional, Coronel Infantería DEM, Fabio de Jesús Zelaya Reyes, del 28 al 30 de septiembre de 2022, se reunió con productores, cafetaleros, transportistas y comerciantes con el fin de escuchar planteamientos y desarrollar acciones que garanticen un ambiente de seguridad, tranquilidad y paz para el levantamiento de la cosecha cafetalera en los municipios de Pueblo Nuevo, Departamento de Estelí, Municipio de San Juan de Río Coco, Departamento de Madrid y Mozonte, Departamento de Nueva Segovia. Para nosotros es de mucha importancia tener al Ejército aquí en nuestra comunidad, que hagan presencia porque se disminuyen los delitos, no hay mucha delincuencia, porque así nosotros exponemos nuestros problemas y también ustedes nos escuchan. Pero sí, con esta visita ya de ustedes, la presencia del Ejército, ya sí, ya nosotros nos sentimos más seguros y ojalá de que siempre estén presentes a como lo hacen siempre. Ya sabemos de que ya estamos, ya tenemos a quién recurrir en una cosa de que haya un delito grave en la parcela. Asimismo, a través del jefe del Sexto Comando Militar Regional, Coronel Infantería Den Osmín Edgardo García, del 28 al 30 de septiembre de 2022, se participó en reunión con productores cafetaleros, transportistas y comerciantes, con el fin de escuchar planteamientos y desarrollar acciones para el levantamiento de la cosecha cafetalera en los municipios de El Cuá y Santa María de Pantasma, Departamento de Ginoteca. Es muy importante la presencia del Ejército, ya que nos sentimos seguros, podemos andar con seguridad, trasladar el dinero para realizar nuestros pagos. Es muy importante porque de la mano va la producción, el productor y el Ejército. Para mí es un gran placer, que hasta el día de hoy lo hemos logrado, de tener a nuestras autoridades, como el Ejército, para que mire por la situación que estamos viviendo en el campo, ya que se aproxima la cosecha cafetalera. Es por eso de que yo me siento tan agradecido, de que sí nos escuchan. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.